Después de algunas tragedias, un grupo de amigos investiga por qué está pasando todo esto y descubren que está involucrado un terrible payaso. Si son niños, denle like al video o el payaso vir por ustedes. Vamos a seguir a Donald y a su sobrino Vino. También conocemos a Farel y a Keila, que después van a ser importantes. Vino y sus amigos van a jugar a un parque de diversiones abandonados, lo que cualquier niño hace. Ellos se quedan hablando de fútbol, pero esto no es lo importante. Los niños juegan a esconderse, y cuando Vino se esconde se encuentra una caja de música. Pero en ese momento aparece un hombre y le dice que este lugar es peligroso. Vino se va toda hostia y se roba la caja de música. Cuando regresa se encuentra a Donald. Le dice que la caja está atascada, pero al final se la abre. Ya valieron madres. En la noche Vino la abre, empieza a sonar una música y vemos que tiene un payaso. La deja abierta toda la noche y se empiezan a abrir las puertas. Raisa, la mamá de Vino, se despierta, pero no pasa nada. Al día siguiente cuando Keila llega, vemos que los niños escuchan la música que los tiene hipnotizados. En otro lado, Farel está revisando algunas cosas y llega Raisa. Ella le dice que quiere hablar con el de mantenimiento porque desde ayer su casa huele a rata muerta. Y Baba le dice que va a ir a la feria. Después vemos una secuencia de él disfrutando de los juegos. Que esto no es importante, pero lo que sí es es que en la mañana Farel le dice a Donald que encontraron a Baba muerto. Keila ve un globo como los de IT y cuando voltea a los niños la ven de una forma brutal. En la noche Vino le dice a Donald que la caja de música ya no suena. Lo único que hizo fue enseñársela a sus amigos. Ya no suena y tampoco se puede cerrar, así que Donald la va a revisar. Al día siguiente Raisa le dice a Donald que Lucy, una amiga de Vino, está muerta. Ella se había ido con su mamá como cualquier día. Su mamá le quería dar una sorpresa. Le dijo que se quedara en el carro con los ojos cerrados. Pero no le importó, vio algo y cuando iba a cruzar un autobús le pegó. Después Vino está jugando solo porque su mejor amigo Anakin fue a colgar la ropa. En Indonesia son muy fans de Star Wars. Farel se da cuenta que sus peces murieron de una forma misteriosa. Vino seguía jugando mientras que Anakin creyó que es buena idea caminar por ahí. Vino voltea y empieza a saludar. Akito se da cuenta de lo que pasa y Anakin se cae. Y así fue como el tercer amigo de Vino muere. Días después los tres se van a encargar de donar las cosas de los niños muertos. Aquí Kayla se da cuenta de unos dibujos de un payaso perturbador. Baba los dibujó. Donald ve que Lucy también los dibujó pero no le dan mucha importancia. Seguramente todos los niños dibujan payasos. Cuando las terminan de donar, a Raisa se le olvidó darles la mochila de Anakin. Adentro encuentran más dibujos del payaso. El último payaso que Donald vio fue el de la caja de música. Aquí se dan cuenta que los tres niños estuvieron en la feria. Y que la caja de música la encontraron ahí. Más tarde llegan a la feria a buscar un payaso. Al final los tres no encontraron nada. Raisa está buscando a Vino pero llega corriendo y les dice que vio un payaso. Después van con el encargado y les dice que en esta feria no hay payasos. Al día siguiente Donald ve que hay fotos de él en su teléfono. Algo normal pero Farrell le dice que él no se las tomó. Y en su teléfono también hay fotos del durmiendo. Pero no es todo porque en el de Kayla también hay fotos de ella durmiendo. Si ninguno de los tres las tomó entonces ¿Quién fue? Buena pregunta. En ese momento llega Nicky buscando a Donald. Si se preguntan quién es Nicky les voy a dar contexto. Donald estuvo peleando con Twitch con otra persona por su equipo de fútbol. Y esa persona era Nicky que lo vino a enfrentar por los tweets. Farrell le invita a pasar para que no se peleen y hablen con calma. Pero cuando entra ve los dibujos del payaso y la caja de música. Ella se queda en shock ahorita no sabemos por qué. Pero no puede quedarse y les dice que olviden toda la pelea. Cuando se va le dice a su hermano que sintió una vibra extraña. Y que es mejor irse. Después los tres investigan que hace años hubo un payaso en el vecindario. Pero en 1997 cuatro niños murieron. Cuando los encontraron uno estaba vivo. Y les dijo que el asesino fue el payaso. Después lo arrestaron pero le dieron libertad por falta de pruebas y solo cancelaron la feria. Le hacen zoom a su foto y ven la caja de música que encontró vino. Le enseña en la caja a Raisi y le cuentan la historia de los niños que se parecen a los amigos de vino. Pero Raisi no les creó y les dice que solo es una coincidencia. Ahora la mamá de Baba le llama a Farrell porque tenía una llamada perdida. La mamá de Anna a quien y Lucy le dijeron lo mismo. Pero él nunca les llamó. En la noche Lucy iba a sacar unas copias y ya vieron que hay atrás. En otro lado Nikki le escribe a Donald que si necesita ayuda le llame. Él no sabe de qué le está hablando. Y en su computadora se empieza a escribir sorpresa en otro idioma. Después abre su puerta ahí. Solo era una sombra pero algo se rompe y vemos que el payaso si estaba ahí. Abajo Farrell estaba en la lavandería. La luz se va pero regresa rápido. Kaylee estaba recortando sus copias y en ese momento. Se cortó los dedos por el susto. Se abre la lavadora y adentro Farrell encuentra el disfraz de un payaso. Algo los toca y cree que es buena idea ir a revisar. Se va toda hostia con Kayla que estaba llorando por sus dedos pero se da cuenta que si los tiene. Cuando Donald baja ve que la caja de música está funcionando. La toma y la rompe así que todo terminó. Pero unos minutos después le tocan. Ve unos globos y la caja de música intacta. En el otro departamento Raisa Eva vino muy serio. De la nada desaparece y ahora está dibujando al mismo payaso. Más tarde Nikki regresa con los tres porque ella sabe que están enfrentando algo brutal. Sabemos que ella ve cosas desde niña. Y cuando entró a su casa vio algo brutal. La muerte de sus peces y el olor que le dijo Raisa son señales de un demonio. Después van a ver a Vino. Pero lo único que hace es dibujar al payaso. Aquí se dan cuenta que está poseído. Y para hablarle se comunica con Linias. La larga es sí y la corte es no. Sabemos que no le gusta jugar con el payaso. Le hizo cosas malas. También les dice que el payaso está en el cuarto. Y cuando le hace la última pregunta Vino quiere atacarla. El payaso lo posee de una forma brutal pero al final lo tranquilizan. Nikki les confirma que todo esto es por la caja. Vemos un flashback del payaso maquillándose mientras escucha su caja. De una forma inexplicable Nikki puede ver lo que pasó antes. Los papás de los niños que mató en 1997 fueron por él. Lo torturaron hasta que lo mataron. Cuando abrieron la caja el espíritu escapó. Vemos que primero llegó con Lucy. Le dijo que se acercara y por eso le pegó el autobús. Después apareció con Anakin. Le enseñó unos globos y el payaso lo empujó. Nikki les dice que tienen que cerrar la caja. Ella sabe dónde está la llave y van al parque abandonado a buscarla. Pharrell se da cuenta que en una sábana hay alguien. Pero no era nada. En ese momento Vino despierta poseído viendo los dibujos. Nikki encontró el juego donde está la llave. Cuando entran Vino se enoja más. Ryza va a llamar a un doctor y Kayla lo tranquiliza. Los demás empiezan a acabar en el juego. Pero en la casa vemos que ahora Ryza es la poseída y empieza a atacar a Kayla. Ellos terminan de cavar y encuentran el cadáver del payaso. Ryza está a punto de acabar con Kayla. No mames, casi me cago del susto. Al final el payaso acaba con Kayla y después va por Vino. Le dice que muy pronto va a ver a sus amigos. En el parque sacan la llave de la caja. Y cuando Vino está a punto de morir Nikki la cierra. Después Vino sube y vemos que Kayla solo se había desmayado. Al final Donald le habla. El cuerpo se levanta como el Undertaker y ataca a Donald. Pero solo estaba durmiendo. Ahora todos están felices porque por fin todo terminó. Donald se despierta mientras escuchamos la caja de música. Busca diferentes cosas y se empieza a maquillar. Y al final Vino y los demás ven algo brutal. ¡Sempresa! Así termina Badoet. Vayan a seguirme a mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal!